El abogado de la familia del caso Juan Bermeo, ciudadano que fue asesinado en diciembre del año 2020, manifestó que para llegar a la audiencia de juicio en contra del presunto asesino, han pasado por varias fases. La primera, que fue una depuración para ver si algún elemento incriminatorio, fue obtenido con la violación de derechos fundamentales. Como por ejemplo, se ingresó a un domicilio sin autorización judicial y se cogió una medida y dice, digamos, un arma, un cuchillo, un arma de fuego, entonces no podría utilizarse eso como prueba. Y si es la única prueba, entonces el caso se cae. Al no existir esta violación, se declara la validez del proceso y se da paso al debate con los elementos encontrados. Aquí recordó que este caso contaba con un video, pero el mismo no era nítido. Habíamos pedido a la policía judicial que haga este mejoramiento, pero nos dijeron que no tenían un sobre que pudo haber hecho esto. Por eso se pasó más de un año exigiendo y reclamando precisamente a las autoridades. Finalmente una persona privada, un perito, Sofía Solano, que es perito en criminalística, que tenía esa formación, contaba con ese sobre y pudo hacer un acercamiento de la imagen. Por lo que el equipo de investigación detuvo a cuatro sospechosos y de ellos se descartaron tres y se concretó con una sola persona. Y a través de la experticia de identidad humana, se concretó que las características morfológicas del hoy procesado son similares. Detallaba claramente la forma de la cara. Pero además se hizo un análisis y un reconocimiento de la caminata del procesado. Como está privado de la libertad en la cárcel de Asogues, el juez autorizó que se le haga un seguimiento y grabación. Por lo que se pudo determinar que era la persona. Además, el sospechoso habría manifestado en una de sus declaraciones que él sí transitaba por el lugar, pero que no habría cometido el delito y que no se acuerda lo que hizo. Pero con estos elementos estamos nosotros convencidos de que podemos ir a una audiencia de juicio y convertir en prueba para obtener realmente que por fin la familia obtenga justicia y que un caso no quede en la impunidad. Está con prisión preventiva en la cárcel de Asogues. Por otro delito, tiene un delito de robo porque está condenado. Ahora se espera el sorteo de los jueces para que conformen el tribunal y que los mismos pasen a la fase de impugnación y de ahí que convoquen a la audiencia de juicio, la cual debería ser en el menor tiempo posible.